Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que te lo estoy diciendo inmediatamente después de haberla visto. Es una película que es profundamente conmovedora, desde un montón de lugares. Es una historia que está muy bien narrada, es muy fuerte, más partiendo de la base que está basada en hechos reales. La verdad que me cuesta mucho decir algo más que veanla, que está realmente muy buena. Me parece que es una gran película y es una manera diferente de abordar un tema que muchos conocemos y que nunca está de más volver a pensarlo, a discutirlo y a saber un poco más.